22 personas capturadas por diferentes delitos, varias armas incautadas y la recuperación de un vehículo hacen parte de los resultados operacionales que dejan las actividades del 7º Distrito Especial de Policía de Cartago durante la última semana. Las capturas se produjeron por delitos como porte y tráfico de estupefacientes, porte de armas y hurto. Primero la captura de 22 personas, estas capturas están asociadas al delito de fabricación, tráfico y porte de sustancias alucinógenas. Allí se logra la incautación de un poco más de 1.500 gramos de estupefacientes, casi 1.000 sustancias tipo marihuana y 500 asociados al bazuco. Dosis importantes que sacamos de las calles y que no permitimos que lleguen a nuestros niños, niñas y adolescentes. En total fueron incautadas cuatro armas de fuego. Estas incautaciones se realizan en los municipios de Ulloa, Argelia, Anserma Nuevo y también Cartago. Estas incautaciones se realizan en los planes que se vienen desarrollando, registros de personas, de vehículos y asimismo en la atención de algunos motivos de policía, como lo son las riñas y algunas discusiones entre pareja. La policía también logró recuperar en Cartago un vehículo particular que había sido hurtado en la ciudad de Cali. También se logra la recuperación de un vehículo Mazda 3, el cual había sido hurtado en la ciudad de Cali en el mes de noviembre y que es ubicado en el barrio San Nicolás del municipio de Cartago. Este vehículo se ubica en los patrullajes que realizan nuestro modelo nacional, en coordinación con Policía Judicial, y podemos el día de hoy reportar su recuperación. El oficial dijo finalmente que en coordinación con el CTI de la Fiscalía avanzan las investigaciones para dar con los autores materiales del doble homicidio ocurrido ayer en la madrugada en Cartago, en el que murieron dos hombres. En hechos que son materias de investigación y digamos que en el marco de los actos urgentes, la Policía Nacional y en coordinación con el CTI de la Fiscalía, se están haciendo las pesquisas necesarias, se están haciendo el barrido de las cámaras para poder establecer cuáles serían los móviles que llevarían a presentarse en este hecho y asimismo poder lograr la individualización y la captura de los responsables de este hecho. Gracias. Gracias.